Nosotros ahora estamos en la segunda etapa, ya la otra vez cuando alargamos, cuando vino el gobernador fue el 8 de noviembre, o sea que sería un mes y 20 días. Bueno, ese día alargamos la segunda etapa que es la ampliación con la subvención internacional de la fundación, de 100 mil dólares. Bueno, la primera etapa ya lo saben todos, ahora lo tenemos que poner en funcionamiento, estamos en algunos detalles últimos, haciendo cosas. Pero lo importante de esta nota es la segunda etapa. Como verás, en un mes y pico ya estamos en la etapa lateral, perimetral, que va contra Boulevard Roque-Sáenz Peña, a la altura del encadenado. O sea, estamos esperando para seguir el encadenado porque dentro de unos días una empresa que nos provee los materiales toma vacaciones, y si no tenemos que poner 3 o 4 camiones acá de material y los chicos... Bueno, entonces están haciendo el encofrado, todo, pero bueno. Y esto que ven más abajo va todo vidrio, todos los ventanales. Acá van todos los ventanales, ¿entendés? Así que es para darse un poco... son 6 dormitorios, y allá en la esquina una sala de lectura que va contra Boulevard Pellegrini. Y bueno, los 6 dormitorios tienen vista al patio, este bello patio que va a ser después, más adelante, que lo vamos a adernar con flores, el césped bien cortado, las plantas. Va a ser un paseo hermoso para el sueño nuestro, que es el mejor estilo de vida de los abuelos. Así que uno se imagina este proyecto de vida, todo en forma... no solo lo material de la construcción, sino el contenido humano de la tercera edad. Para eso lo hicimos. Bueno, así que bueno, acá va a haber una vereda perimetral interna, en la cual los abuelos van a poder salir de sus habitaciones y permanecer en el patio, caminar, interrelacionarse entre ellos. Estos son los que van a estar en la residencia, estables. Bueno, esta parte de la construcción tiene 400 metros cuadrados, de los cuales se suman a los 4 dormitorios que están de antes, serían, en forma lineal, 10 dormitorios para la residencia para adultos mayores. Y después, ya lo dijimos muchas veces, está el centro de día, el cual va a tener un paseo de 100 personas diarias por la amplitud que tiene en su espacio físico. Así que bueno, estamos muy, muy, muy contentos del dinero. Prácticamente hemos invertido todo el dinero en San Justo. Uno, el comité de obra, ya ha comprado prácticamente, te diría el 80, 85% de los materiales, el 85% de los materiales, ya está pago, faltaría algunos restos de mano de obra, que hay que considerarlo por la gran inflación que hay, no se puede tomar el precio justo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!